Muchacho, muchacho, me olvide decirlo al principio de este video, así que lo pongo ahora, 200 likes para que sigamos con esta discografía, siga con el análisis, ateus. Muy buenas queridos amigos, muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual tengo el placer, bien, de empezar un nuevo remake que ustedes me han estado pidiendo mucho. Vuelve a hablar de Gustavo Cerati, vuelve a hablar de Soda Estéreo, vuelve a hablar y acá vamos a estar haciendo el remake de la discografía de Gustavo Cerati que va a incluir Soda Estéreo, Cerati Melero, Cerati Solo y qué sé yo y qué sé cuánto. Y vamos a arrancar con Soda Estéreo del año 1984. Un disco que marca el arranque de lo que tiene que ver la discografía de Gustavo, la primera vez que se graba, qué sé yo y qué sé cuánto. Y hay bastantes cosas interesantes para hablar de este disco porque aparte de ser el primero, Soda tomó rumbos que en ese momento acá en Argentina vamos a estar hablando, bien. Chicos, más que nada hago este remake para darle un poquito más de identidad a lo que tiene que ver la historia, saber de dónde salen los discos, qué sé yo, qué sé cuándo. Ustedes saben el estilo de análisis que hacemos. Y la historia la saco más que nada de este librazo que es de Sergio Marchi que salió hace poquito, algún tiempo atrás. Es recomendable para todo aquel que quiera saber la historia de Gustavo. Y como me gusta decir de dónde saco la historia, va a terminar saliendo casi todo de acá. No les voy a recitar el libro, no me voy a poner a leer el libro, no, pero lo que cuento sale de acá, bien. Bueno, vamos a empezar con Gustavo y vamos a empezar con el cómo se conoció Soda Estéreo, bien. Bien, el amigo Gustavo Cerati y el amigo Zeta Bocio andaban dando vueltas por la Universidad de El Salvador estudiando comunicación social y publicidad. Bien, una faceta que a Gustavo más adelante le iba a servir mucho para lo compositivo porque él tenía ciertos dejos de hacer jingles publicitarios. Entendía muy bien la cuestión de la publicidad y eso le sirvió a Soda para más adelante. Bien, bueno, pero en realidad en ese momento se conocían, cursaban algunas materias juntos, los dos sabían que eran músicos, no sé yo qué sé cuánto, pero mucha abuela no se daba. Miendo era que eran hermanos y que empezaron a pensar en hacer algo juntos. Pero en realidad, digamos que el primer puntapié de que iba a arrancar Soda Estéreo fue en el año 1982. 1982, pongámonos en contexto, estoy grabando este video un 2 de abril, por ende día conmemorativo de los caídos en Malvinas. Y en el año 1982 fue el problema con Inglaterra por la guerra de Malvinas, donde lamentablemente perdimos a mucha juventud argentina. Que lamentablemente siempre va a ser recordado con cariño y aprecio y lamentablemente los hijos de puta, eso quería decir, los hijos de puta siguen algunos sueltos. Pero digamos de alguna forma que esto tiene mucho que ver para el impacto social que se estaba viviendo. Estábamos en un punto en el cual la gente se estaba cansando de la dictadura y al mismo tiempo la gente estaba energizada por lo que tenía que ver esta guerra. Que literalmente uno dice, no, mira qué mal estaba la gente en ese tiempo. Muchachos, hay que ponerse también en contexto histórico. Bueno, y en ese año se va Gustavo con su banda que se llamaba The Commodores, que en realidad no era su banda sino que era un guitarrista medio invitado porque sabía que era un guitarrista y Gustavo estaba buscando banda. Que hacían covers de blues y qué sé yo, qué sé cuándo. Va a Punta del Este, bien, los contratan para ir a Punta del Este. Es más, Gustavo le pide prestada plata al suegro, bien, al padre de la novia de ese tiempo y se va a Punta del Este. Tienen la mala suerte que los terminan, los terminan cagando en Punta del Este. Van, son contratados por un pub que después termina cerrando y el pub se queda con los instrumentos adentro, con puertas cerradas y no pueden sacar los instrumentos y qué sé yo. Y en la desesperación se entera que Z estaba con su banda, se llamaba The Morgan, dando vueltas por Punta del Este, estaban tocando y les estaba yendo bien. Entonces Gustavo va a donde estaba Z y Z lo acepta dentro de lo que tenía que ver el grupo, bien, y se empiezan a juntar ahí, se empiezan a llevar muy bien. Se dan cuenta que tienen muchísimos gustos en común, que les gusta The Police principalmente, y eso se nota en la banda, que les gusta música de la New Wave. Si bien Gustavo venía del palo de rock progresivo, Gustavo en los primeros años era muy fan del rock progresivo, como Yes, como Genesis, como Camel y como el Emerson Lake and Palmer, bien, bueno. Se empiezan a dar cuenta que como dúo, la cosa empieza medio como a funcionar porque se nota que el bajo de Z era muy familiar para lo que era la guitarra de Cerati. Bien, era como que había ahí una química que era difícil de encontrar que hasta ese momento ninguno de los dos había podido tener con otras personas. Y deciden definitivamente llevar una banda adelante. ¿Saben cuál es la primera banda que formaron tanto Z como Gustavo? Uno dice, bueno, fue eso de estéreo, fue una banda por ahí nomás. Hay una banda que duró lo que un pedo en una canasta llamada Proyecto Electro. ¿Y saben quién era el tercer integrante? Ni más ni menos que Andrés Calamaro, porque Calamaro les prestó los teclados y empezaron a tocar y se dieron cuenta, para que acá puede ser que la cosa funcione. Lo que pasa es que Calamaro no duró nada en esa banda porque enseguida tuvo el llamado de los abuelos de la nada. Entonces, obviamente, pónganse en cuenta, Andrés Calamaro tenía 20 años, lo llama un supergrupo en el cual está Basterica, está Gachorro López, está Miguel Abuelo. Y yo me voy para ese lado, yo también me hubiera ido tranquilamente. Entonces, nuevamente quedan como Dugo. Pero claro, había un tecladista, había el Z tocaba el bajo, Gustavo tocaba la guitarra, cantaba como los dioses. Pero en realidad, ¿qué le faltaba? Le faltó un baterista y no conseguían por ningún lado un gran baterista. Hasta que, por llamadas telefónicas a la casa de Gustavo, se da cuenta que la hermana estaba siendo casi acosada, digamos de alguna manera, por un chico que lo conoció en las piletas del club atlético River con B larga, Plate, digamos de alguna manera. Y ahí, cuando empieza a encarar a la hermana de Gustavo, claro, le dice que es baterista. Y ahí medio como que todo cierra. Y encima, era baterista un músico muy popular argentino. Bien, por ende, tenía plata, tenía batería y tenía estudio de grabación propio. Bien, porque el padre de Charlie Alberti quería que el hijo esté cerca, porque una vez fue a donde tocaba el hijo y lo quería cerca. Bien, y así se pone en contacto Charlie Alberti con lo que tiene que ver Gustavo Cerati y Zeta Bozio. Se juntan por primera vez, se nota que hay química, que hay magia, que la misma magia que tenía Zeta y Gustavo lo pudieron sumar a Charlie y terminan conformando definitivamente Soda Estéreo. Gustavo con Bonnie y cantaba, Zeta tocaba el bajo y Charlie era el baterista. Y aparte, en esa primera época de Gustavo, de Zeta Estéreo, y esto no se dice mucho, era el frontman, era la estrella de lo que tenía que ver Zeta Estéreo. Porque claro, era el más fachero de todos, era medio payaso, bien tocando, era mucho de, muy, muy, digamos, de una manera muy visual verlo a Charlie Alberti. Y toda la minita estaban enamoradas de Charlie Alberti. Y vamos a ser sinceros, y aparte, tiene una faccia. ¡Parecea! ¡Zu! Escúchame, ¿por qué no? Sí. Bueno, y así termina conformado el primer Soda Estéreo, que es el que definitivamente después iba a quedar, pero cambiando piezas en el sentido de lo que tiene que ver importancia y relevancia y todo eso. Bueno, pero también hubo un cuarto Soda, que esto mucho no se dice. En las primeras etapas de la banda hubo un cuarto Soda, y no es que es un cuarto Soda de no, 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 lo conoce nadie, qué sé yo, qué sé cuánto. Estamos hablando ni más ni menos que de Richard Coleman, bien. Gustavo sentía que a Zoda Estéreo le faltaba densidad sonora. Sentía que una sola guitarra, más que nada para tocar en vivo, era muy poquito. Entonces, Charlie Alberti se pone en contacto con Richard Coleman y le dice, che, veníte a tocar a la mejor banda de New World que hay en la Argentina. Para vender humo, digamos, Charlie era mandado a C, por eso era el principal, qué sé yo, ya empezaron los mosquitos. Bueno, entonces, va Richard Coleman medio de culo, porque no le gustó como le vendió la banda a Charlie, pero como era amigo, decide ir y se da cuenta, primero tenía un guitarrista grosísimo como Gustavo Cerati, y que la banda funcionaba muy bien. Y cuando llega, dice, miren, yo tengo estas canciones. Y Gustavo agarró las canciones del amigo Richard y se dio cuenta y dijo, che, están muy buenas estas canciones. Yo tengo estas. Richard la vio y dijo, che, están muy buenas estas canciones. Y se pusieron a tocar los cuatro. Esta formación duró poco, ¿por qué? Porque, según las palabras de Coleman, que es el que más habló sobre esta reunión, digamos, por decirlo de alguna forma, es que él sentía que se estaba sumando una banda, no que era parte de la banda. Porque decía que tanto Z, como Charlie, como Gustavo, tocaban tan bien en conjunto, que él sentía que sumaba algo, no que formaba parte de eso. Y eso, tarde o temprano, iba a hacer que se termine rompiendo y tenía miedo que también rompa la banda. Entonces, como se llevaba bien con los chicos, dijo, saben una cosa, yo no me quedo. Sigan ustedes tres, sigan siendo ustedes tres, porque el sonido está muy bueno, recomendación de Richard. Y yo me voy a hacer mi vida. Y se fue, hizo una gran carrera Richard Coleman. Bien, bueno. Soda, después de hacerse un nombre tocando en un bar llamado Bar Cero, si bien se movía mucho dentro del Ander, había una banda, todo el mundo decía que había una banda de New Way que hacía acordar a Tepolis, qué sé yo, qué sé cuándo, recordemos año 1980, creo que era, viene Tepolis a la Argentina. O sea, todo el mundo se acuerda de la llegada de Queen en el año 1981, pero la primera banda fuerte que vino fue Tepolis, en el momento en el cual estaban los milicos acá en el país, ¿no? Y todos estaban a full con Tepolis, 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 y qué sé yo, hizo de estéreo, era la Tepolis argentina sin ningún tipo de duda, ¿no? Entonces, terminan tocando en el Bar Cero ya con un renombre dentro de lo que era el Ander, y aparece el amigo Horacio Martínez, que es un productor musical que cazaba nuevos talentos. Los escucha y dice, pare la moto, pare la mano, esta es una banda que tiene muchísimo futuro. Le presenta a CBS, ¿bien? Una demo que había hecho Soda Stereo, que tenía, ah, ni más ni menos que dietético, sobreosis de TV y qué sé yo, qué sé cuándo, y la CBS medio que le dice, sí, bueno, está bueno, es una banda más de New Wave de la que están en dos mil millones de acá en Argentina en esta época, y no le dio mucha bola. El que sí lo agarró a Soda Stereo y se dio cuenta que ahí había oro, es la agencia de Rodríguez Ares, ¿bien? Que es la que definitivamente les hace firmar un contrato para un disco. Que ese disco termina siendo Soda Stereo, que sale en el año 1984. Recordemos que estamos hablando de fines del año 1982, principio del año 1983. ¿Por qué tardó tanto en salir este disco? Hay mucha gente que cuenta que el amigo Martínez le terminó pidiendo a Soda Stereo que hagan covers, y Gustavo Cerati no quería hacer nada, no quería saber nada con hacer covers, porque aparte de los covers que le pedían, no era Every Break You Take, que en ese tiempo ni siquiera existía. ¿Te imaginas que lo hacían? O ya existía, bueno, no me acuerdo con las fechas. Si no, lo que le pedían era que hagan popotitos, música exitosa, de lo que era en ese tiempo la clase media que no escuchaba rock, porque querían hacer esa transformación. Y a Gustavo Cerati le dijo, así, esta. Y eso molestó mucho a la CBS. Bien, la CBS le frisó el contrato discográfico que habían hecho, y medio como que quedaron en Pampi la Vía. Tenían un contrato discográfico, por ende no podían firmar con otras personas, pero al mismo tiempo el disco no se lo terminaban sacando. Para terminar con esas fricciones, el que termina formando parte de esto es ni más ni menos de Federico Moura. Se cuenta de Federico Moura, escuchó eso de estéreo, se dio cuenta que tenía un contrato con Rodríguez Ares, que era la empresa que también manejaba virus, y dice, che, ¿qué onda con estos pibes? Igual, hay que contar, que los termina conociendo Federico Moura, no por casualidad, sino porque Charlie Alberdi le iba a romper las pelotas. Pero tengamos en cuenta eso, ¿no? Y Federico es el que mueve el cotarro y por eso mismo termina siendo productor de este disco, ¿bien? Si bien también se cuenta que la agencia Rodríguez Ares le pidió a Federico Moura, encarecidamente, que se haga cargo del proyecto, porque recordemos, virus había pegado muy fuerte con el agujero interior, y Federico era la estrella de lo que tenía que ver la agencia, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos cosas pasó? Las dos cosas al mismo tiempo podrían haber pasado tranquilamente. Se meten al estudio, se ponen a grabar, y Federico se da cuenta de una cosa, que Gustavo no sabía cómo era grabar la voz, y lo ayudó muchísimo para que las voces queden muy arriba en la mezcla, y como el sonido queda opacado por eso, termina llamando a el saxofonista de virus llamado Gonzo Palacios, ¿bien? ¿Y quién andaba dando vuelta por ahí? ¿Quién también andaba dando vuelta por ahí, diciendo, che, yo estoy, no estoy, yo estoy, no estoy, yo estoy, no estoy, ni más ni menos que alguien que iba a ser muy importante para la historia de Soda, Daniel Melero, que era amigo de Gustavo, bien que ya tenía su banda a los encargados, que ya estaba empezando a tener cierto éxito, siempre dentro del under argentino, y Federico Moura cuando lo ve a Daniel Melero, me dio que había una pica, ¿por qué? Porque Federico había pedido, trátame suavemente para un disco de virus, hacer el cover, y Daniel Melero no se lo quiso ver. Y Gustavo, dijo, che, Daniel, yo no quiero meter cores acá, qué sé yo, qué sé cuánto, pero me falta una balada. Acá están diciendo que vos hiciste una balada increíble, como trátame suavemente, me la podés, me la podés prestar, y Daniel le dice, ¿sabés que a vos sí y al otro no? Digamos que de alguna manera acabo una pica, que vayas a ver para qué lado fue, y finalmente terminan a regañadiente, en medio de Gustavo, porque recordemos que Gustavo no quería covers, pero como era el cover de un amigo, definitivamente lo terminó poniendo, termina apareciendo, trátame suavemente, en este disco, que termina siendo un disco de New Way, un disco que ve mucho a Tepolis, pero al mismo tiempo ve a bandas como D.W. y qué sé yo, qué sé cuándo, y termina saliendo el disco, el disco Soba Estéreo. Bien, bueno, historia, yo creo que le fui bastante claro, extensa, le tiré datito, le tiré cómo se formó Soda, cómo no se formó Soda, qué todo y aquello, y digamos que en el año 1984, termina saliendo el disco ya con la democracia. Bien, bueno, a ver, a ver, qué onda con el análisis, porque vamos a hacer el análisis de este, debut. Yo creo que primero de nada, primero de nada hay que tener en cuenta lo siguiente, este es un disco que literalmente, es hijo de su época. La New Wave estaba en su auge, se notaba que, se estaba sentando un nuevo movimiento, dentro del rock argentino, que aparecía por el lado de Virus, aparecía por el lado de los Twizz, uno de los grandes olvidados, cuando se habla de grandes artistas nacionales, estaba apareciendo con el cambio que había hecho Charlie García, con la cuestión de, en el año 1983, traer clics modernos, y poner en esa, en esa tesitura de, uh, che, la música para bailar, o la música para escuchar, digamos, con este disco maravilloso. Pero Soda llega en un punto en el cual, empieza a ser la voz, y no por un tema de lo que cantaban, sino por una cuestión de sonido, de una nueva generación, extremadamente joven, que veía, ya como viejo, por más que se intenten modernizar, tanto Charlie García, como Luis Alberto Espineta, y empezaban a ver gente muy joven, que les atraía. Y ahí Soda Estéreo, empezó con un pie muy fuerte, por el principal hecho, de que eran un tío, y hacían acordar a Tepolis. Y Tepolis, para ese estilo de gente, era la banda. Mucha gente cree que Queen, era la banda de esa época, acá en Argentina. No, Tepolis era, más que nada, para la gente que manejaba el under. Bien, porque a Queen, se lo tenía una banda, un poquito más frío, era un poquito más de viejo choto, que se yo, que se cuando, recordemos que el single, con el cual, me iban a vender acá, el show a la Argentina, es Crazy Let's The Thing, con lo que hacía acordar, de Luis Preyley. Seamos sinceros, muchachos, no, bueno, porque acá, One By The Task, no pegó tanto, 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 como pegó Crazy Let's The Thing, no, no importa. Entonces, digamos de alguna manera, que este disco, está hecho para esas personas. Se cuenta, y es verdad, porque si uno escucha demos, de esa época, que este disco, no le hace justicia, como sonaba, a su estereo en vivo. Y yo creo que, de la primera etapa, de los discos de los 80, ninguno le hace justicia. Vos no escuchas ruido blanco, y se das cuenta, que hay una banda, del carajo detrás, que tiene una potencia increíble, que cuando vos escuchás, tanto este disco, como, nada personal, como hasta, me animaría a decir, el rito, no el rito, los signos, son discos, medios apagados, en ese sentido, ¿no? Y acá, mucha gente, señala a Federico Moura, como culpable de eso, porque se preocupa, tanto por las voces, y porque se escucha, muy New Wave, a que se escuche, potente y poderoso. Pero Federico, no estuvo en los discos, desde después. O sea, pegarle a Federico, como productor, por esta cuestión, me parece que no es justo, y no le hace justicia. Lo que existe en este disco, es que es hiper liviano. Y no lo digo, como una crítica esto, lo digo, como una discusión, ¿bien? Digamos que, es tan liviano, que se pasa como agua. Es un disco, muy humorístico, muy sarcástico, y yo creo que acá, a Gustavo se le nota, que después con el tiempo, lo voy a ir perdiendo, cierto sarcasmo, desde también lo que tiene que ver, lo político. Porque con el doble sentido, muchas veces dice cosas, que cuando hagamos el canción por canción, no vamos a dar cuenta, que tiene el doble mensaje político. ¿Bien? El régimen se acabó, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahora, es perfecto este disco, por más que sea livianito, se pasa como agua, es disfrutable, es muy disfrutable, es perfecto, ni a palo es perfecto, yo creo que ningún disco de eso es perfecto, lloren abajo los fans de Saba, porque ya veo, ¿eh? Casi ningún disco es perfecto, seamos sinceros, y lo de Saba menos, pero digamos de alguna manera, que el problema que yo siento, que tiene este álbum, es que está un poquito desequilibrado, es muy claro, que el lado A, se come completamente, el lado B, el lado B yo hasta, diría exageradamente, que solamente tiene una buena canción, y nada más, a ver, déjenme chequear, porque, sí, 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 ya está, pero, lo que ocurre, es que acá también, está la cuestión, de cómo vendía la música, Cerati, y cómo entendía perfectamente, cómo vender un disco, Cerati, porque, las grandes canciones, son las del, del primer lado, vos te pones el primer lado, y te da la sensación, de que es un disco, que no, para, es un disco impresionante, que me andaba pasando, el disco, medio que, te dispersas, digamos, y te da la sensación, de que es un mejor disco, de lo que termina siendo, y esto, pasa casi, en todos los discos, de eso estéreo, las mejores canciones, del disco, mayoritariamente, están en el primer lado, y es un movimiento, maravilloso y fantástico, bien, va de canción, por canción, que ahí nos vamos a meter, más en profundidad, en el análisis, y el disco empieza, ¿por qué no puedo ser, The Jet Set? que acá se nota, digamos, de una manera, la frivolidad, que tenía la década, de los 80, en ese tiempo, y cómo después, se iba a meter, en una frivolidad, mucho más grande, la década del 90, bien, ¿por qué no puedo ser, The Jet Set? es un tema, New Wave, súper rápido, súper divertido, con una letra, socarrona, muy juvenil, bien, no es socarrona, desde el lado inteligente, sino desde el lado obvio, pero es extremadamente, funcional, pero tengo un Rolex, lo he logrado, este no es un Rolex, ni muchísimo menos, pero, cuento un poquito, de la frivolidad, de la frivolidad, que vivía, la juventud, ochentera, y cómo, desde el lado de, Gustavo Cerati, la veía y la criticaba, ¿no? Musicalmente, se nota, que, este tipo, más que nada, en este álbum, se nota, el, el estudio, de, el jingle publicitario, ustedes saben, lo que es un jingle publicitario, en, cuando se escuchaba, la radio, no sé si recuerdan, se hacían canciones, que, sean muy pegadizas, pero que hablan de un producto, bien, creo que Gustavo, había hecho varios, sí, shingles, y, los estrellillos, de este disco, tranquilamente, podrían ser, shingles publicitarios, y vuelvo a decirlo, no lo digo como algo, despectivo, muchachos, lo digo como algo, descriptivo, bien, y en ese sentido, hay que tener mucho talento, para hacer shingles, bien, bueno, después viene, sobredosis de TV, que para mí, de los temas originales, de Gustavo, este es el mejor del disco, me encanta, sobredosis de TV, cómo está, estructurada, la canción, cómo está, el ritmo, que tiene la potencia, que tiene, me parece que el único tema, que verdaderamente, cumple con la potencia, es este, sobredosis de TV, pero no porque sea potente, porque lo rítmico, lo lleva, muy bien la banda, lo lleva extremadamente bien, y es un tema, de la new wave, de la época, que se te pega como chicle, principalmente, por lo funky, que termina sonando el estribillo, por la letra misma, que habrá, bueno, claramente, de cómo, lo que pasaba por la TV, mandaba dentro del imaginario argentino, de la época, bien, va para ese lado, no solamente, porque puede tener, doble, doble lectura, desde el lado, casi, digamos, se podría decir, comercial, de que todo lo que te vendía a la tele, vos lo terminabas comprando, y desde el lado político, todo lo que te vendía a la tele, lo terminabas comprando, bien, de lo doble da igual, después viene, te hace falta vitaminas, oye, te hace falta vitaminas, que este tema, nuevamente, claramente, es un chicle, la canción en sí, es un chicle, bien, por la energía que tiene, por lo bien tocada que está, está muy bien tocada, hace falta vitaminas, lo que tiene que ver el estribillo, lo escuchas una vez, ya te queda, y lo vas cantando, y vos no sabés qué corno estás cantando, pero porque lo escuchaste una vez, y no te acordás tanto de lo que es, pero te quedó en la cabeza, bien, y te hace falta vitaminas, es una canción, que juega muy bien, que en este tema, en particular, porque uno dice, che, no, che, esto, toda la canción, lo hacía Gustavo, acá, ayudó el amigo, el amigo Z, bien, a componerla, un tema muy funcional, que si ustedes se dan cuenta, el disco, está acá, está acá, si hubieran mantenido este nivel, tranquilamente, este podría ser el mejor disco de Soda Stereo, y después encima, para cortar un poquito con la energía, meten el cover, de los encargados, que para mí, es el mejor tema del disco, que es, trátame suavemente, mientras que Daniel, Melero, lo cantaba de una manera, casi claustrofóbica, bien, haciendo una crítica, a lo que era, en la guerra de Malvinas, y cómo se sentían los jóvenes, en esa época, Gustavo la agarró, y la hizo una balada, completamente romántica, muy bien interpretada, yo no digo que una sea mejor que la otra, yo me parece, son dos temas que, es increíble, como sin cambiar la letra, se le puede dar, diferentes significados, según quien la cante, y cómo la interprete, bien, y en este caso, Gustavo hace un tema romanticón, hermoso, maravilloso, fantástico, con un solo muy lindo de guitarra, muy funcional, con un estribillo eterno, bien, muy lindo, que todo el mundo, en algún momento, nos sentimos identificados, con querer que nos traten suavemente, pero vuelvo a repetir, mientras, Daniel le hablaba a una generación, Gustavo le habla a una mujer, y, no es que una sea mejor que la otra, sino, que las dos funcionan, de, de, diferentes maneras, pero con la misma calidad, impresionante, a mí trátame suavemente, me parece una melodía hermosa, y acá se empieza a ver, el gran guitarrista, que es Gustavo, porque esa guitarra, no suena a Eric Clapton, esa guitarra, suena al Bowie, de, de la trilogía de Berlín, suena a la guitarra de Heroes, bien, como aparece la guitarra, mayoritariamente, bueno, y después, el lado A, termina con Dietético, Dietético, que es el tema, por el cual se hizo conocido, Sob Stereo, ¿por qué? porque Dietético, es una canción, que la grabaron, en formato demo, muchísimo antes de que se haya el disco, en el año 1983, hicieron un videoclip, de ese tema, cuando no se hacían videoclip, en este país, o hacer un videoclip, directamente, era endeudarse, como eran todos estudiantes de arte, pudieron, hacer un videoclip, el cual está marcado, por la, por la, por el humor, como está marcado, casi todo el lado A, sacando el cover, y que habla de, lo popular de esa época, que se había hecho, muy conocido, el tema de la dieta, de la dieta, por dieta, de la dieta, de cagarte de hambre, ir al gimnasio, y entenderla mal, y meterle edulcorante, a todo, bien, y hablar, de, el régimen se acabó, si ustedes se dan cuenta, si bien, tiene lógica, dentro de la canción, porque cuando habla, del régimen se acabó, se habla de, por ejemplo, de una dieta, el régimen se acabó, dicho en el año, a pulmón abierto, también quiere decir, los milicoturros, se fueron, digamos, y acá está el doble sentido, tan maravilloso, que tiene Gustavo, en este disco, el régimen se acabó, se acabó, digamos, de una forma, y, y la cuestión, de la dieta, de lo dietético, marca también, la pauta, de cómo era la década, de los 80, en esa época, que todo tiraba, hacia la frivolidad, la habíamos pasado, o la habían pasado, tan mal, yo nací en el 84, cuando salió este disco, tiene 39 años ya, digamos, que, es, había tanta, tanta frivolidad, porque había pasado, la generación, por tantas penurias, y tantas cosas, que, era mucho mejor, ver para un lado, completamente contrario, no, no había punto medio, en ese sentido, y acá, empieza el lado dos, el lado dos, para mí, es un, cae, completamente, el disco, salvo por un tema, que lo salva, al lado dos, de no ser un desastre, completo, muchachos, no, 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 abranse su canal, yo siempre digo lo mismo, muchachos, es fácil, yo estoy grabando con una cámara de verga, yo estoy, un micrófono, no, me voy a poner la manita de pan, pero puede ser con cualquier micrófono, y para mí, telek, es un tema que, literalmente, no me dice nada, más, con la calidad que venía, teniendo el disco, más, atrás, digamos, el lado A es, no voy a ser un monolítico, pero si vos entras en el loop, de la idea del disco, y de la frivolidad, y del doble sentido, y del humor, y del, New World, baja extremadamente la calidad con este tema, y ustedes pueden decir, bueno, el estrellillo, del, el, los versos están buenos, son enérgicos, que sé yo, que sé cuándo, como venían haciendo el disco, muchachos, ahí está la diferencia de la calidad y el estilo, o sea, por más que sigas un estilo que te guste, no quiere decir que tengas la misma calidad de la canción, y en este caso, telek. Es eso, muchachos, literalmente. Y, la que viene, que es, ni un segundo, más o menos pasa por lo mismo, más o menos pasa por lo mismo, habla un poquito, de lo que tiene que ver, la represión de la época, que por más que había vuelto la dictadura, y, por algunos momentos pasaban las cosas difíciles, pero me parece que no es funcional en este sentido, tenemos los tweets ahí al lado, digamos, que lo utiliza muchísimo mejor este concepto, y musicalmente es una canción que, ni fun y fa, sí, están, tocan, está bueno el ritmo, qué sé yo, qué sé cuento, pero no mucho más, bien, y después viene, un misil en mi placar, que para mí, es el mejor tema del lado B, y con bastante diferencia, un misil en mi placar, tiene toda la onda reggae, regata de blank, pero mal, mal en el sentido de mucho, no mal en el sentido de negativo, y la verdad que está muy buena, muy buena, todos sabemos de lo que habla, un misil en mi placar, que este tema se hizo muy popular, por la versión de confort y música para volar, que es un tema mucho más ambiental, mucho más lento, y mucho mejor, digamos, pero una cosa no quita la otra, no quiere decir que no sea un punto alto, este disco, un misil en mi placar, no, el estribillo es muy bueno, es hiperfuncional, los versos son hermosos, y es increíble, como hay dos versiones, tan diferentes de este tema, y que quedan tan bien las dos, yo no voy a decir que este tema, parece que nació para el de confort y música para volar, y este, y esta versión está como de más, no, las dos son muy buenas, y funcionan extremadamente bien, así que tenemos acá un tema, un misil en mi placar, me parece un tema maravilloso, y después vienen dos temas que no me gustan demasiado, como es, el tiempo es dinero, que, no tengo mucho para decir, otro tema, un tema, el problema de esta canción, es que ya pasaron muchas canciones que van para el mismo lado, digamos, y con positivamente, si no sos un, un momento destacado del álbum, y le pegas más de lo que debería este tema, pero, hace buenas melodías, Gustavo, y es raro encontrarle una mala melodía, y que mucha gente se agarra a eso, para decir que estos son grandes temas, después afrodisíaco, tiene un aire como una especie de, talking head, medio de la, de la etapa de, remain light, pero muy suave, muy despacito, muy tranquilo, pero me parece que va para ese lado, en el cual, la canción en sí, no dice absolutamente nada, al menos para mí, el estribillo no me gusta, los versos, tampoco me gustan, sí me gusta ese sonido raro que tiene, pero muchachos, Soda de Sparia, es bajarle el precio a Soda, decir que este tema, es uno de los mejores del disco, bien, como digo siempre, y le voy a ir el temazo, increíble, maravilloso, fantástico, de, mi novia tiene bíceps, ojo con lo que le dices, a ver, este tema es tan malo, pero tan, tan, tan malo, tan desastroso, que es un temazo increíble, maravilloso y fantástico, son de esos temas que están hechos malos a propósito, que están tan exageradamente, que te terminan gustando, a mí mi novia tiene bíceps, es el peor tema del disco, seguramente sí, es uno de mis favoritos también, a mí me encanta mi novia tiene bíceps, desde la letra, pero no puedo discutir con ella, lo hago y me atropella, es buenísimo, será que se cree en su panía, ojo con lo que le dices, es malo, pero muy bueno, muy, no sé, conecta demasiado conmigo, mi novia tiene bíceps, y fue uno de los primeros temas que escuché, soy que me gustó, que quieren que haga, pero me parece un gran, una gran, gran, gran anciana en estructura, en el humor, gimnasia por las tardes, lecciones de karate, muy bueno, bueno, para mí mi novia tiene bíceps, es mala, pero es tan mala que me gusta, bien, gracias, resumiría, mi novia tiene bíceps, y así terminamos con el disco, Soda Estéreo, yo les recomiendo algo muchachos, si a ustedes les gusta la New Wave, y a ustedes les gusta la música un poquito más, para divertirse, que ojo, una de las cosas que me olvidé decir, porque acá también te muestra, cómo, hay que tener en cuenta dos cosas, primero, cuando sale un disco, el impacto, muchas veces, puede ser para lo negativo, o puede ser para lo positivo, porque cuando salió este disco, a Soda Estéreo, lo mataron, yo recuerdo, mi papá, de una colección de revistas, Pelo, que siempre digo, que la voy a traer, mi viejo no me la deja sacar, así que, lo lamento, en la cual, en la revista Pelo, del año 1884, creo que era de octubro, noviembre, hablaban, de que pura efervescencia, era Soda Estéreo, o sea, lo mataron en Pelo, y le decían que no le veían futuro, que era muy probable, que no tenga futuro, esta banda, era una banda de New Wave más, y el escritor, que tampoco, no va a mandar un nombre, después, haría una crítica de signo, diciendo que Soda, era la banda más importante, de rock argentino, o sea, se entiende, que hay que dejar pasar, el tiempo, muchas veces, para que un, para que un disco, tome vuelo, pero por eso mismo, muchachos, es lo que digo siempre, ustedes no tienen que tomar, como santa, ningún tipo de palabra, porque hasta, se confunden, los tipos que cobraban, poco, menos, más, mucho, y escribieran en una revista, con el futuro de una banda, como no nos vamos a confundir nosotros, que somos todos caraduras, acá que estamos, vieron que los, que los youtubers, y muertos, somos todos caraduras, no somos, no somos, escuchame, no somos ni músicos, no somos ni, ni escritores, así grandes, de la revista Pela, que se comían, que hablan, y decían, 2S por, 2S por coloquio, digamos, 2S decían, 2S, y una, por la mitad, lo decían, bueno, entonces muchachos, tienen que tener en cuenta, de que tampoco, hay que van a gloriar a nadie, bien, y así terminamos, la cuestión de sostener, un disco divertidísimo, el lado A, me parece, muy sólido, muy sólido, muy divertido, muy, muy de pasarla bien, y el lado B, soy inandacional, digamos, así que no mucho más muchachos, muchas gracias por ver este video, espero que apoyen, a esta discografía, y me olvidé decir, que tienen que poner, 200 likes, que lo digo ahora, y le chupa todo un huevo, así que voy a aunar, al final del video, y voy a decir que tienen que poner, 200 likes, bien,